¿Sabes por qué se llama ella o se llamó ella sí misma la ministra del pueblo? Por mamona. Nada más, perdóname, no me des ninguna explicación. Es una mamonería del tamaño del mundo. Pobre pendeja mujer, pobre enferma del pinche cerebro. No voy a cobrar menos, más que el presidente. Chinga tu madre y no cobres nada, a mí me vale madre. No vengas con politiquerías, no. Es que me da mucha rabia. No es una ministra ella de la Suprema Corte de Justicia, no lo es. Es una pinche empleada de López Obrador. Esto que tú estás diciendo, ¿por qué nos dividen entre buenos y malos? Conservadores y neoliberales y la oligarquía y no sé cuánta madre. Al grado de llegar a decir, y ahorita vamos a entrar al tema, Lenny Abatres es una ministra del pueblo. Y nosotros no. ¿Por qué nosotros por estar en esta mesa no somos del pueblo? Y López Obrador y los suyos sí son del pueblo. ¿Por qué él lo dice? ¿Por decreto? Es decir, ya debemos superar ese tipo de barreras que no existían en nuestra vida cotidiana, no en los últimos años. Habíamos avanzado en un mundo de instituciones, de la constitución de contrapesos, de una sociedad abierta, plural, abierta al mundo. Bueno, al grado de que están ya desapareciendo Fonatur. Dices, instituciones que han funcionado por años y tal. Al carajo todo lo que funcionaba. ¿Por qué? Porque viene del pasado. Exacto. ¿Sabes por qué se llama ella o se llamó ella sí misma la ministra del pueblo? Por mamona. Nada más. Perdóname. No me des ninguna explicación. Es una mamonería del tamaño del mundo. Pobre pendeja mujer. Pobre enferma del pinche cerebro. No voy a cobrar menos, más que el presidente. Chinga tu madre y no cobres nada. A mí me vale madre. No vengas con politiquerías. No. Es que me da mucha rabia. Pará, pará. No es una ministra ella de la Suprema Corte de Justicia. No lo es. Es una pinche empleada de López Obrador que va a la Suprema Corte. ¿Qué pendejaras dices? Sí, ¿cómo que soy del pueblo? Si no mames. Si fue impuesta por un solo. No mames. Bueno, permíteme dejar de ser menos profunda que tú. Menos profunda que tú. A ver. Bueno, a ver. ¿Por qué se dice la ministra del pueblo? ¿Por qué se dice la ministra del pueblo? Es la ministra del presidente. ¿Y qué cree el presidente? ¿Qué cree ser? El presidente cree ser el pueblo. Él es el pueblo. Él se arroga. Las facultades y la personalidad del pueblo. Finalmente, Lenia Batres no es más que la ministra del autoritarismo. Es todo. Ella llegó ahí única y exclusivamente para defender al presidente. No para defender la justicia. No para hacer justicia. No para aplicar y hacer respetar la Constitución. No para resguardar la independencia del poder judicial y de la Corte. No. Lenia Batres llegó con un objetivo fundamental, con una tarea única. Defender al presidente. Entonces, como el presidente ha dicho innumerables ocasiones o ha dado a entender que él es el pueblo, bueno, pues entonces, claro, ella dice ser la ministra del pueblo. Pero además hay otra cosa. A ver, aquí, abogado, yo creo que dijo una serie de barbaridades de carácter jurídico. Increíble. Lenia Batres ahí en ese discurso. Discurso inaugural. ¿Qué bruto? ¿Qué cosa? Entre otras cosas, entre otras cosas, bueno, mira, tan llegó a defender ayer el presidente que lo primero que hizo de entrada fue criticar a los ministros por haber invalidado las reformas que envió el presidente. Estamos hablando del plan B, estamos hablando de la Guardia Nacional, estamos hablando de la ley eléctrica, que por cierto, hoy se inauguró como comentarista Arturo Saldívar ahí en Radio Foro. Casi pobre, hora de cambiarle a Ciro. Y vino a repetir lo que dijo en una entrevista que ahorita vamos a abordar, que dio una entrevista en el país también, Saldívar, de la que te mueres de vergüenza. Pero, ¿qué dijo Lenia Batres? Para ella, dice que la violación de los procedimientos legislativos no es nada grave. Es decir, que no es nada grave. Que los ministros, ¿verdad? Que los ministros utilizaron ese argumento como un pretexto para invalidar las reformas que envió el presidente. Entonces, bueno, a ver, abogado, eso quiere decir que no debatir una iniciativa, eso quiere decir que votar a favor de una reforma inconstitucional, eso quiere decir que no cumplir con todo el reglamento que establece un congreso para aprobar una iniciativa. Entonces, quiere decir que eso no es válido. A ver, tradúcenos eso. Mira, es súper interesante lo que estás planteando. Te digo que hoy vienes brillante, digo, más que otras veces. Muchas gracias. Mira, justo lo platicaba con mis alumnos en la última o penúltima clase. ¿Por qué la Corte echó abajo el plan B? ¿Por qué la Corte, incluso sin conocer el contenido de la norma, puede decir que esa norma no puede existir? ¿Por qué? Porque no se respeta el procedimiento del artículo 72 constitucional. ¿A qué me refiero? Si va a haber una modificación a la ley, tiene que ser una modificación en dos cámaras, Cámara de Origen y Cámara Revisora, diputados, senadores, senadores y diputados, según corresponda. Ok. Cuando llega una iniciativa, tiene que estar fundada y motivada, tiene que haber una exposición de motivos. Pasa a comisiones, comisiones unidas, la de la materia, la de estudios legislativos, etc. Ahí discuten, preparan un dictamen. Ese dictamen, que se acuerda por mayoría, en comisiones unidas, se eleva al pleno de la Cámara de Origen. En la Cámara de Origen se da primera lectura, segunda lectura al dictamen. Después vienen posiciones en pro y en contra del dictamen. Después de ello viene la votación sobre todo el dictamen. Y después de ello vienen las reservas que hay particulares a dicho dictamen. Una vez concluido ese proceso, pasa a la Cámara Revisora para los idénticos propósitos. Y después al Ejecutivo para formular observaciones en lo que se llama el derecho de veto, que tiene un mes para yo el presidente. Ya no es eterno y no es absoluto. Lo que hicieron estos legisladores fue que en tres horas pasaron ocho leyes sin leer las iniciativas, sin conocer, sin dictaminar, sin discutir en comisiones, sin debatir. ¿Sí? Simple y sencillamente violando todo el proceso. ¿Qué es lo que está defendiendo la Corte en este sentido? El derecho de las minorías democráticas. Es decir, me puedes ganar en votos, pero tengo todo el derecho de expresar mi punto de vista y que quede asentado en el diario de los debates y que quede constancia de ello. Tú no puedes negar mi participación en el debate democrático porque, entre otras cosas, se llama parlamento, donde se parla, donde se habla. Y entonces ahí precisamente lo que está haciendo la Corte es estar sentando un magnífico precedente. Es decir, o respetas, cabrón, o respetas el procedimiento legislativo de los artículos 71 y 72 constitucionales, o entonces te echo abajo porque lo que me están presentando aquí como norma no puede ser norma porque no fue producto de un proceso legislativo válido. Así que lo que estás diciendo es absolutamente cierto. La tesis de Lenny Abates es no puede un puñado de 11 ministros ir más contra la voluntad de 128 senadores o 500 diputados. ¡Claro que puedo! ¿Quién dijo? Lenny Abates. No por lo que dijo. A ver, ¿cómo de que no? Si lo que estás siendo garante tú, como Suprema Corte de Justicia de la Nación, es de la Constitución. Pues es tu función. Es tu función, el Tribunal Constitucional Máximo de este país. Es la contención constitucional. Es para corregir precisamente las desvíos constitucionales. Pero traes una desviación como Lenny Abates, que viene desde el presidente López Obrador, que dice no me vengan con el cuento de que la ley es la ley. No es ningún cuento grandísimo, cabrón. Mira, aquí el tema y lo más grave, yo por eso creo que a partir de que Arturo Saldívar se va a convertir, ahora va a tener un espacio radiofónico. Es increíble. Bueno, que podría haberlo tenido con más dignidad, es decir, qué lástima que está demeritando el papel de un ministro en retiro, pero bueno. Pero yo creo que se va a necesitar que todos los abogados hagan un contrapeso a las opiniones que va a empezar a dar el exministro Saldívar. Porque aquí se trata, fíjate, entre él y Lenny Abates están engañando a la ciudadanía. Y como hay una ciudadanía, digo, ninguno de nosotros, ni Carlos, ni yo, ni seguramente muchos de los que nos están viendo ahorita, ni gran parte del país, somos expertos en materia jurídica. Y nos podemos tragar las mentiras de una Lenny Abates o de un Arturo Saldívar. Me parece que va a ser muy importante que los abogados, que las barras, que los círculos de abogados, salgan a explicar y a contradecir la sarta de mentiras que va a decir tanto Lenny Abates como Saldívar. Porque el engaño es muy peligroso en este sentido. Tú acabas de decir, a ver, Lenny Abates dijo, ¿cómo es posible, verdad, que los ministros contradigan a los legisladores cuando fueron electos democráticamente? Bueno, el hecho de que sean electos democráticamente, eso no los hace intocables. ¿Faltaba más? Pues claro que no. A ver, a ver, vete más fácil. Yo me bajo el sueldo. Mira la pendejada que están hablando en un país tan importante como México. Una ministra hablando de su sueldo, que a todos nos vale una chingada qué sueldo gana. No, si fuéramos un país normal, esa conversación no debería ser. Porque nadie debe ganar más que el presidente. Idiota, ¿dónde vive el presidente? En un pinche palacio. ¿Cuántos empleados tiene a sus órdenes para la comida, la planchada, los jardines y demás? Es el presidente más ostentoso que México ha tenido al vivir en un palacio después de Benito Juárez. Y te sale con su mamada de su sueldo. Es demagogia. Por eso, pero bueno, y los periódicos la replican y la replican. Pero tienes razón, y ahí voy con esto, que es el artículo 127. ¿Por qué no dice que se va a ir a vivir al castillo de Chambultepec? Primero pone, a ver, ella en un escrito dice, yo renuncio a ganar más de lo que dice la Constitución. ¿Y quién te está diciendo que vas a ganar más de lo que dice la Constitución? Exacto. O sea, primer lugar, ¿cómo sacaste esa jalada? Exacto. ¿Sí? Primer lugar. Segundo lugar, Lenny Abatres. No, porque te estoy viendo a ti como si fueras Lenny Abatres y yo no te voy a echar a ti nunca estos ojos. Lenny Abatres. Te voy a decir dos cosas. Distingue, yo sé que es muy difícil para ti, es muy difícil intelectualmente esto, pero hay que distinguir entre salario y remuneración. El salario es la cantidad en pesos y centavos que se te da, como un sueldo, digamos. La remuneración son todas aquellas prestaciones que acompañan al salario por el desempeño de tu cargo o comisión, de tu puesto cargo o comisión. Lo que dice el 127 constitucional, señora ministra del pueblo, dice que los servidores públicos de la federación, entidades federativas, municipios, demarcaciones territoriales, órganos fideicomisos, instituciones, órganos autónomos y cualquier otro entre público, entre ellos ustedes, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable. Lo dice la constitución, adecuada e irrenunciable. Y sí, después ya dice, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades. Y luego dice la fracción segunda que ningún servidor público podrá recibir remuneración en términos de la fracción anterior por el desempeño de su función, empleo o cargo, mayor a la establecida para el presidente de la República. Estamos. Hagan la cuenta que acaba de acercarlos. ¿Cuánto gana realmente el presidente López Obrador viviendo humildemente en esa chocita llamada Palacio Nacional? ¿Cuánto paga de gasolina él de su bolsa al mes? ¿Cuánto paga de viáticos? ¿Cuánto paga de ropa? ¿De su pasta de dientes? ¿Y desayuno, comida y cena? Desayuno, comida y cena. Mira, finalmente... Es que es demagogia. Es demagogia. Pero a ver, a ver, no es por austeridad. No es porque yo sea muy humilde, muy sencilla y muy honesta, por lo cual pido ganar menos que el presidente. No, no, no. Ella lo que está haciendo es desprestigiar al resto de los... Exacto. Eso es lo que está tratando de hacer. Simple. A ver, ustedes, a ver, bájense el sueldo. Ahora, hay una cosa muy importante. Tú lo conoces mejor que nadie, Javier. A las presiones a las que está sometido un juez, a las presiones a las que está sometido un ministerio público. Es decir, si esta señora pretende que los ministros se bajen el sueldo, entiendo que por razones de administración tendría que bajarse el sueldo el resto de los jueces y el resto de los ministros. Ahora, en un país, en un país tomado por el crimen organizado, infiltrado por la corrupción, ¿qué es lo que quieren? A ver, que reciban un salario transparente jueces y ministros o que en algún momento dado haya la tentación y se abra la puerta a ese tipo de tentaciones de recibir dinero sucio. Déjame decirte dos cosas, porque otra vez estás poniendo el dedo en la llaga. Muy bien. Venga. Fracción tercera del mismo artículo 127 constitucional. Porque ella dice, si me bajo el sueldo yo, que también se lo baje. O me bajo incluso a un nivel inferior al de jueces, magistrados. Con su dinero a lo que se le dé su gana. Ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico. Fíjate. Ahí está. Aquí lo está diciendo la Constitución. Aquí lo está diciendo la Constitución. Entonces, lo que está ella armando es puritita demagogia. Y cuando dice, yo quiero darme de alta en el Issste, automáticamente todos los trabajadores del Estado se dan de alta en el Issste. Pero, claro, los ministros son considerados como patrones para efectos jurídicos. Sí, sí, tú eres la Suprema. Pues es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, la señora, lo único que se está demostrando es su supina ignorancia, pero también esa demagogia con la que, de paso, quiere golpear a sus pares en la Corte. Es decir, yo soy distinta. Yo sí creo en la palabra juarista del presidente López Obrador. Yo sí también creo en la mediana, ¿cómo se llama? Honrada medianía. Ese tipo de payasadas demagógicas, ya quiero ver la revolcada que se va a llevar en los debates en el Pleno de la Corte. O en la sala de la Corte. Cuando haya que tratar cuestiones técnicas de carácter jurídico. Que se ha abierto un tiro con Javier Láez, Pérez Dayán. Pero se fijan cómo hay las dos baterías. Es decir, el presidente mandó a dos de sus soldados más fieles a atacar a los ministros. Por un lado, a Lenia Batres para que dinamite desde adentro a la Corte. Y desde afuera va a estar Arturo Saldívar. Esta entrevista a la que me referí, que seguramente ustedes leyeron en El País, que es una vergüenza que se le hizo a Arturo Saldívar. Ayer Arturo Saldívar dice, entre otras cosas, que a ver, ¿cómo es posible que al presidente, los ministros que forman lo que él llama un bloque de conservadores, además, ¿cómo es posible que él venga a criticar a sus pares cuando él formó parte de él? No solo parte, no solo parte, no, fue 14 años, no solo, fue presidente e intentó ser dos años más presidente. Ahí no eran conservadores, cuando tú eras presidente no eran conservadores. Por supuesto que no. Ahora sí lo son a partir de que llegó Norma Piña. Así es, pues sí, claro. Entonces, fíjate lo que dice, que jamás, nunca, en los sexenios anteriores, los ministros habían invalidado una reforma sustantiva que haya enviado el presidente de la República en turno y que ahora hay una cantidad de reformas que le batean al presidente todo. A ver, señor Saldívar, ustedes dijeron, porque hay que decir ahora, y hay que incluirlo al señor dentro de Morena, porque ahora ya se convirtió... ¡Suscríbete al canal!